Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Oiga, no se olvide de que el lunes 30 de abril termina el plazo. Y ahora sí ya no hay prórroga. El 30 de abril termina el plazo para realizar el pago del refrendo vehicular. Trámite indispensable para evitar el pago de tenencia. Al día de hoy, 1.700.000 personas ya realizaron este pago. Pero alrededor de 800.000 capitalinos no lo han hecho. Insisto, ya no habrá prórrogas. Imagínese, híjoles, que cómo somos, ¿no? Todo al cuarto para las 12, todo al final. Hijo, no quiero ni pensar en las filas que va a encontrar usted el lunes, porque además el martes es feria.